Hombre cree que está solo con un cochecito de bebé vacío, entonces corredor toma foto que revela todo. Normalmente cuando ves un cochecito de bebé, hay detrás una amorosa madre o padre que quiere sacar a su hija o a su hijo a dar una vuelta para que le dé algo de aire fresco. Esto no es nada inusual y por ello rara vez la gente gira la cabeza cuando lo ve. Pero cómo reaccionaría si vieras un carrito de bebé en el parque sin bebé y con un extraño hombre inclinándose sobre él. Cuando Doug Deloney se dispuso a correr como de costumbre en el parque de Houston, Discovery Green, en Texas, se quedó algo confuso al ver al hombre y el cochecito vacío y decidió acercarse para averiguar qué era todo aquello. De inmediato se dio cuenta de lo que ocurría con el hombre y el carro y sacó rápidamente su teléfono para tomar una fotografía. Se trataba de una situación que no era normal. En cuanto compartió la fotografía en las redes sociales, se difundió de inmediato. El motivo no es el que puede que estés pensando. Doug, quien adora correr por su parque favorito Discovery Green, se dio cuenta de que había un hombre de rodillas al lado de un carrito de bebé vacío. Pero no fue el cochecito que le llamó la atención sino la criatura que estaba a su lado. Y tomó una foto rápidamente sin que el hombre lo viera, escribe The Epoch Times. Doug no tenía ni idea de la difusión que la imagen iba a tener en Facebook, segundos después de que ésta se publicara. El hombre de la foto tampoco sabía que había sido fotografiado y ahora se ha compartido la imagen cientos de veces. Cuando la foto llegó al jefe de Doug en la cadena de televisión Coe, éste quiso saber de inmediato más sobre la foto y el hombre que estaba retratado. Todos querían contactar con el hombre del carrito vacío y Coe esperaba conseguir una exclusiva. Como la foto había tenido una enorme difusión, el hombre fue localizado fácilmente. Se llamaba Troy Griffin y vivía en un apartamento, un décimo a cien metros del parque. Pero Troy está lejos de ser un tipo malvado, al contrario. La mayoría de las tardes suelo correr en el parque Discovery Green y la mayoría de las tardes suelo ver a este hombre con su carrito de bebé, pero sin ningún bebé. Se lleva consigo a su precioso y al parece paralítico perro al parque, le deja sentado en la hierba para que pueda oler y sentir. Se sienta con él y le da agua en un pequeño recipiente que se trae consigo. Un perro precioso y un hombre estupendo. Pasear al perro por el parque no es quizás nada del otro mundo. Pero el viejo perro pastor de Troy está enfermo y ya no puede caminar. Troy quiere que su perro pueda sentir la hierba y la sensación de estar fuera de casa y por ello sencillamente le transporta en un carro de bebé. Y cuando llegan al parque, lo levanta y lo coloca en la hierba para que pueda disfrutar un momento cada día del parque. Y realmente lo hace porque a pesar de estar viejo y casi ciego, Max es un perro como otro cualquiera cuando está fuera en la naturaleza. Max tiene 16 años y es un miembro muy querido de la familia desde que tenía 3 semanas. Si Max hubiera sido una persona, tendría 112 años, así que no es tan extraño que tenga algunos problemas de salud. Pero a pesar de todos los impedimentos, Troy y su esposa, Eddie, no van a dejar de ofrecerle a Max todo lo que esté en sus manos. Y en casa en el gran apartamento tiene su propio rincón lleno de juguetes que adora. Esto es lo que Troy comentó a Cow, él es una parte de nuestra familia. Mi mejor amigo. Me ha enseñado cosas sobre la vida que nunca olvidaré. Soy de los que opinan que no se puede dar la espalda a alguien simplemente porque se hace viejo. Todos merecen cariño y cuidados, tenemos mucho que aprender de ellos, y a pesar de que Max es tan anciano y viejo, parece ser un perro feliz. Además les ha enseñado a Troy y en las lecciones más importantes de la vida, tratar a la gente mayor con respeto y cariño y que sean felices lo que les queda de vida. Esta historia me ha conmovido mucho. Normalmente escuchamos noticias sobre el maltrato de perros. Por eso es realmente muy reconfortante leer sobre Troy y la forma de tratar a su muy querido perro. Comparte este artículo en Facebook si tú también te has emocionado con el amor de Troy hacia su mejor amigo Max. Suscríbete a mi canal y compártelo y regalando un me gusta.